¿Qué onda gente guapetona de YouTube? Así es, ya me conocen, yo soy MasterEliot6 y el gameplay que están viendo de fondo es el del demo multijugador, multijugador de Gears Judgment, pero bueno, este video lo subo por petición de Juan Cristóbal López Quesada, aunque parece que dice Quesadilla, pero no es Quesada, y bueno trata de la nueva Xbox, la que muchos llaman Xbox 720, otros Xbox Infinity, Fusión, Durango, Xbox 8 o simplemente Xbox, pero bueno para empezar no ha sido confirmado un nombre oficial para la consola, pero bueno, bueno, veamos sus características técnicas, que pueden ser o no verdaderas, porque no todo está confirmado, mejor dicho nada está confirmado, dicen que van a ser de un CPU de 4 núcleos de 1.6 GHz y una memoria RAM de 8 GB, y pues esto es bueno técnicamente porque los juegos correrán más rápido, y además eso aumentará su capacidad gráfica, dicen que tendrá un reproductor Blu-ray para que los juegos puedan ser mejores gráficamente, eso también se le puede añadir, dicen que tendrá, bueno se cree, y pues es lo más probable, que tenga un sistema operativo de Windows 8, porque es el más moderno, bueno, también algunos dicen que no podrá leer juegos usados, a menos que la empresa que los haya creado, cree una especie de licencia para que se puedan jugar los discos con discos usados, pero bueno, algunos otros rumores apuntan a que ya no usaremos discos, sino que ya serán discos de instalación, como por ejemplo Halo 4, pero no, ni que fuera de Halo 4 tenía que instalarlo, o algunos más, algunos otros, tanto revistas como youtubers, dicen que solo te darán códigos para que descargues el juego desde Xbox Live, o sea, tú vas a comprar tu juego y no te van a dar un disco, te van a dar un código, y este código lo canjeas desde Xbox Live, bueno, pero bueno, hablando de eso, mucho también se especula que la consola tendrá que estar siempre conectada a internet para poder funcionar, y pues para muchos es un desagrado muy grande, quizá yo me incluyo, porque pues es ilógico, ¿no? va a ser algo así como constante y además va a gastar bastante luz, obviamente. Un rumor más dice que ya no va a tener retrocompatibilidad, es decir, que no podrás jugar juegos de Xbox o de Xbox 360, aunque algunos otros dicen lo contrario, dicen que sí se va a poder, se dice mucho también de un Kinect 2.0, es decir, la versión más avanzada del actual Kinect, así como un control nuevo e innovador, bueno, la imagen que están viendo en pantalla es solo ilustrativa y no es oficial, también hablan de unas gafas de realidad aumentada, y bueno, en cuanto al diseño físico, no han revelado un diseño oficial, aunque hay muchas imágenes de posibles diseños, como las que están en pantalla en este momento. En fin, el día 21 de mayo de este año, se dará una conferencia en la que mostrarán la nueva Xbox, esto será el día 21 de mayo, ya lo dije, ¿verdad? El día 21 de mayo a las 12 p.m., hora del centro de México, y bueno, será transmitido por Xbox Live y Xbox Live.com. Por cierto, yo también haré un live stream de esta transmisión, pero la voy a hacer por Twitch TV, ya luego les dejaré el link de la transmisión en Facebook, por si la quieren ver, y ya es igual que aquí, si se la pierden, luego la pueden volver a repetir. Pero bueno, eso ha sido todo, no olviden darle like al video, agregarlo a favoritos, y comentar que te pareció de esto de la Nerdbox. Muchas gracias por ver el video, y nos vemos luego. 6, fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!